Así que muy, muy, muy buenas tardes. Estamos en el taller de Literatura y Derecho, que son diálogos imprescindibles entre la literatura y el derecho, de la unidad San Isidro, patrocinado por la carrera de Derecho. Les contamos un poco, nosotros venimos trabajando en Literatura y Derecho desde otra universidad y ahora la UCI acompaña este proyecto. Nosotros somos un grupo de gente loca que nos encontramos en algún momento en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y empezamos a compartir con amigos de otros países y de otras universidades actividades de vinculación del derecho con otras disciplinas, sobre todo de la cultura. Entonces trabajamos muchísimo lo que es cine y derecho con Perú, con Chile, con Brasil, en España sobre todo. Trabajamos muchísimo lo que es poesía y derecho, literatura y derecho, anime y derecho, rock and roll y derecho. Yo he trabajado realmente un montón, encontrando puntos en común, curiosidades y sobre todo dándonos la libertad de poder relajar la mente y sacar ese monstruo creativo que todos tenemos dentro, todas, todos, todes, porque nadie se acerca a la abogacía simplemente a ser un técnico, sino que en general tenemos muchas capacidades y curiosidades y cosas que compartir para el resto de la comunidad. La Universidad de San Isidro es una universidad comunitaria, así que la propuesta era traer esta posibilidad de que nos tomemos un rato a esta hora de la merienda para relajarnos y poder disfrutar de la literatura y su intersección con el derecho que es imprescindible y que tiene mucha historia. Nos acompaña esta tarde, la teníamos de incógnita, pero la vamos a deschavar, la decana de la carrera de Derecho de la Universidad de San Isidro, la doctora María Laura Ochoa, así que querida María Laura, no puedo no pedirte un saludo, un acompañamiento en esta actividad y después voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola Tomás, que está por ser presentado. Bueno, les cuento que en la Universidad de San Isidro, esta universidad comunitaria del Obispo de San Isidro, la profesora Estefanía Cuello, profesora del área del Derecho Público, nos trajo, nos acercó esta idea de este taller con diálogos imprescindibles entre el derecho y la literatura y nos pareció sumamente atractivo presentar a la comunidad de acá de la Universidad de San Isidro y bueno, la extensión a todo el grupo que los viene acompañando a ustedes, Estefanía y a Tomás, que vi por la cantidad de inscriptos que hay gente de los putos lugares del planeta, no del país, sino del planeta. Entonces, nada, bienvenidos a este espacio, este espacio de intersección, ¿no es cierto?, entre derecho y cultura, nos parece un espacio imprescindible, usando las palabras del taller en términos de lo que es esa suavización, ¿no?, de las aristas tan duras que a veces tienen derecho, para nosotros mismos los que estamos en este espacio, en este mundo jurídico y para la comunidad, que a veces nos ve tan pinchudos. Así que ojalá la literatura suavice esta rigidez, ¿no es cierto?, con la que nos venimos formando a lo largo de siglos, ¿no? Y bueno, nada, gracias por invitarme a este espacio y por propiciarlo, Estefanía. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias, María Laura, efectivamente. Estamos en esta tarea de, hemos pasado un año terrible, pandémico, vemos muchos amigos de todo el mundo que nos acompañan, que están en este mismo sueño loco de disfrutar un poco de la creatividad humana, así que le voy a dar paso, realmente le agradezco que haya aceptado la invitación desde la Universidad de San Isidro al doctor Tomás Rosner. Tomás Rosner es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, él es miembro del Seminario Permanente de Derecho y Literatura del Instituto de Investigaciones Ambrosio Lucas Gioja de la Universidad de Buenos Aires, él es profesor de la materia Derecho y Literatura en la misma universidad, y es poeta. Es poeta y es escritor, es autor de dos libros, uno que a mí me encanta, que sacó en el 2008, que se llama Shinzen, y sacó el año pasado otro en plena pandemia, Poesía Secuencia, por la editorial Queja Ediciones, él es el administrador de la cuenta de Instagram que quizás muchos conocen porque se agotan los talleres de literatura de arrobalosfatales, así que los invitamos a seguir la cuenta de Tomás también para enterarse de novedades, desde allí se organizan ciclos, bueno, el tradicional, la tradición oral de los fatales y coproduce Poesía en tu Sofá de Argentina. Y tenemos el honor de que sea uno de los miembros del consejo editorial de la revista Poliedro de la Universidad de Buenos Aires, y es uno de los directores de nuestro proyecto Canoa, que es un proyecto de incentivo literario para los miembros de la comunidad de la Universidad de San Isidro. También es miembro del consejo académico de la revista Movimiento, que es una revista muy interesante de doctrina, así que le agradecemos a Tomás que se haya hecho un ratito para compartir con nosotros. Yo les adelanté el material que nos propone navegar un poco Tomás para hoy, así que sin más preámbulos, les agradezco a todos por venir, los que nos conocen ya saben, relájense, disfruten, esto es una propuesta descontracturada para gozar en el sentido lacaniano de la palabra y tener mucho placer con la profesión que elegimos. Muchas gracias. Adelante Tomás. Antes de arrancar un minuto, ahí también, como anticipo, en octubre vamos a tener otro encuentro, ¿no? Ya lo convidaste a Tomás, ¿no es cierto? Sí, lo voy a invitar a Tomás para la segunda parte del taller. Para la segunda fase, ok, ok. Exactamente en octubre vamos a tener la segunda parte del taller, Tomás está invitado, así que van a tener novedades en el mail también, les agradecemos mucho a los inscriptos, y tendrán los recordatorios porque, bueno, esto se pautó para que tenga una actividad durante el primer cuatrimestre del ciclo electivo y durante el segundo, por eso es que está fragmentado en dos partes. Así que, bueno, echa la invitación para octubre, mediados de octubre, mismo horario, por el mismo canal, quedan todos invitados. Bueno, muchas gracias Estefanía, muchas gracias María Laura, muchas gracias a las autoridades de la Universidad de San Isidro por permitir, por dar un espacio institucional a la perspectiva de Derecho y Literatura, que es algo que uno, que viene trabajando en la posibilidad de este puente desde hace varios años, es algo que uno agradece, que no quede relegado a espacios periféricos, sino que se puedan ocupar espacios en las universidades. De hecho, ahí Estefanía en la presentación decía que yo estaba a cargo de la materia Derecho y Literatura, lo cual, eso en realidad es muy impreciso, yo creo que te pasé así, quizás hay una confusión, pero no, en realidad la materia Derecho y Literatura se había logrado para CPO, CPO es el ciclo profesional orientado a las materias optativas de la carrera de Derecho de la UBA, pero acá estaba a cargo de Jorge Rollero, que es el titular del seminario de Derecho y Literatura que yo integro, pero esa materia se discontinuó, así que ahora perdimos la posibilidad de la materia de Derecho y Literatura, yo lo que hago es colaborar con diferentes comisiones que, dentro de su currícula, les interesa incorporar la perspectiva de Derecho y Literatura, entonces voy como, si se quiere, de profesor invitado a Genealogía de la Justicia, que es una materia de CPO del Departamento de Sociales, voy a Sociología Jurídica y la Dominación, voy a Sociología, hacia una Sociología del Poder Judicial, que es otra materia, entonces, medio que vamos a ir fabricando módulos, pequeños módulos, en las materias que tienen interés en esta perspectiva. Así que, bueno, ojalá que pronto recuperemos en la Universidad de Buenos Aires ese espacio que habíamos conseguido, y que es una lástima que haya dejado de estar. Pero bueno, son esos inconvenientes también que a veces plantea la UBA, a la cual amamos, pero también padecemos por igual en algunas ocasiones. ¿Qué les iba a decir? Bueno, un poco mi propuesta, y la habíamos puesto por eso al... Primero, una pregunta técnica. Yo creo que está todo bien, pero por las dudas, porque no falta, al momento que uno es re enfático, obviamente, y después se da cuenta que no está siendo bien escuchado. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, hay nada peor que en un Zoom, uno, viste, ser súper enfático, y después que no, no, no se está entendiendo nada de lo que decís, es terrible. No, un poco la habíamos puesto de título, Diálogos entre Derecho y Literatura, porque la verdad que tenemos ahí un espíritu conversacional, ¿no? La palabra conversación, ahí tiene en su origen etimológico esa idea de darle vueltas a un asunto, de girar en torno a conversar, significa eso. Y bueno, para mí eso es fundamental, poder hacerlo en un Zoom, de poder conversar con ustedes, de poder establecer un diálogo entre dos disciplinas, que a priori podrían no tener tanto que ver, pero también un diálogo entre colegas. Digamos, esta actividad está pensada para trabajarla con abogados y abogadas que ya están recibidos, o sea, gente que se dedica a la profesión. Entonces me interesa, la verdad, que puedan participar y que podamos ahí ir charlando. Por eso, hay algunos ahí que tienen la cámara activada. Yo sé que muchas veces uno entra a los Zooms y es medio un podcast, ¿no? Yo mismo hago esto. Entro a un Zoom, estoy en mi casa, quizás la hago, ordeno un poco, y voy escuchando la conferencia. Y la verdad que no quiero abrir la cámara para que se me vea en actividades domésticas. Pero bueno, si ese es el caso, obviamente no se los exijo, pero si están medio como dudando entre poner cámara y no, les digo que se definan por activarla, porque para mí como docente poder mirar caras, aunque sea encuadradas, es una gran diferencia que hablarle al éter mismo, ¿no? Ya todos estamos ahí bien cancheros con la dinámica del Zoom, que a veces es como hablarle a la nada. Es la peor versión del futuro. Así que bueno, agradezco eso. Y yo cuando empecé a trabajar con la perspectiva de Derecho y Literatura, siempre me preguntaba por qué teníamos tantos casos de abogados poetas o de abogados escritores. Con un colega que también es docente de la Facultad de Derecho de Formación Filosófica, tenemos ahí como una listita de abogados poetas y la vamos llenando, y siempre aparecen nuevos. Mirá, este era abogado, ¿no? Este estudió Derecho, ¿viste? Aparece el dato, ¿no? García Márquez estudió Derecho, pero dejó. Tolstoy estudió Derecho, pero dejó. Lo cierto es que si uno va a la lista de abogados poetas, son un montón. Yo acá me apunté algunos, como las estrellas de este cruce de Derecho y Literatura. Por ejemplo, Héctor Tizón, un gran escritor argentino que tiene unos retratos increíbles sobre Apuna. Siempre me acuerdo de esa frase de Héctor Tizón que dice, en el desierto, solo el desierto puede esconderse en el desierto. Siempre me quedó esa frase en la cabeza, ¿no? Como el desierto es el lugar en el cual uno se conoce a sí mismo. Vieron que las experiencias, muchas veces las experiencias espirituales, tienen como lugar el desierto. Bueno, por esa cosa de que ahí nada puede ocultarse, salvo el espacio mismo. Macedonio Fernández, obviamente, ¿no? Macedonio, gran escritor argentino. Y también, gracias a un acuerdo de su amigo Horacio Quiroga, llegó a ocupar la Fiscalía de Misiones. Y hay ahí una historia, mito, no sabemos si es leyenda o si es real, pero que se dice, ¿no? Que él, como fiscal, no pidió... ¿Me pasó algo en la pantalla? No. Estoy viendo una pantalla de alguien, ¿puede ser? Bueno, no sé qué sucedió. Ahí vuelvo. No, lo que les decía es que Macedonio Fernández es insólito, porque el tipo, en su trabajo como fiscal, no pidió ninguna condena, ¿no? Sabemos que la fiscalía, justamente, es la representación de la vindicta pública. Yo trabajé en una fiscalía... Eso me olvidé de decir en la presentación, ¿no? Que, digamos, yo como abogado me desempeñé tanto en lo que es la instrucción de las causas, como en la etapa de juicio. Entonces, pude ahí ver todo el proceso. Y cuando uno trabaja en una fiscalía de juicio, uno trabaja de pedir condenas. Macedonio Fernández ocupó esa tarea y no pidió ni una sola. Hay quienes dicen que la fiscalía le quedó chica, ¿no? Otros dicen que el derecho le quedó chico. Y finalmente están quienes dicen que hasta la literatura le quedó chica a Macedonio Fernández, que directamente se convirtió en una especie de filósofo, un metafísico, ¿no? Un tipo muy interesante de rastrear. Les ama Lima, tengo acá apuntado. Juan Filloy, que fue juez de casación de Río Cuarto, grandísimo escritor. También la poeta María Negroni. No sé si la conocen a María Negroni. Hoy por hoy, Negroni es la titular de la maestría de escritura creativa de la UNA. Y ella dice, yo he hablado una vez, ella dice, no, bueno, pero yo me recibí para cumplir con un mandato familiar. Bueno, pero María, igual sos abogada, sos de este club de abogados y poetas. Wallace Stevens, en otras disciplinas que quizás no son la literatura, tenemos a Kandinsky, no en pintura, Clutch en cine. Son otras disciplinas. Pero para que se entienda el calibre de la cuestión y cuánta gente acude al derecho y después trabaja desde órbitas artísticas. También pienso en los hermanos Grimm. Vieron aquellos recopiladores de leyendas, de cuentos, que muchas veces Disney toma muchos relatos de los hermanos Grimm y los hace adaptaciones. Ellos también trabajaban con el derecho. En cualquier caso, uno podría pensar algo obvio, ¿no? Que es, ¿qué tienen en común el derecho y la literatura? Lo más obvio, ¿qué sería? El lenguaje. Exactamente, ¿no? Las dos tienen como mínimo común múltiplo el lenguaje. Son dos, exactamente, las palabras. Son dos trabajos que tienen como punto de partida la palabra. Y, bueno, pensaba, ¿no? Cuando decíamos la palabra, ¿no? De hecho, antiguamente, las leyes eran una especie de encantamientos. Tenían rima, tenían ritmo. Había algo así que facilitaba la memorización, ¿no? Se facilitaba la memorización planteando leyes que sonaran bien. Algo que después cayó en desuso. Pero esta singularidad que tienen las dos disciplinas de dedicarse a tener como mínimo común múltiplo el lenguaje permiten que uno pueda intentar la construcción de determinados puentes. Se habla mucho de esto. Puentes entre derecho y literatura. Pareciera que, más que abogades, o más que escritores, o más que poetas o intelectuales, tendríamos que ser ingenieros para poder trabajar el vínculo entre derecho y literatura. Siempre está bueno, igual, estar en contacto con algún ingeniero. Pero podríamos pensar, puentes entre derecho y literatura, ¿no? Puentes coyunturales, puentes de todos los días, y puentes históricos. Y para ver de qué manera se pueden articular el derecho y la literatura de una manera que quizás no calculamos, yo lo único que hago en este momento es agarrar nota del diario, una nota del diario del año pasado, diario Clarín, una nota que se llama, lleva el título de La Argentina imprevisible, está firmada por un abogado que quizás conozcan, que se llama Ricardo Lorenzetti, ¿no? Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ex-presidente de la Corte Suprema de la Nación, sucedido por el doctor Rosencrantz. Hoy por hoy no ejerce la presidencia, pero sabemos que es un actor fundamental, ¿no? De esa cofradía llamada Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y miren lo que dice Lorenzetti. Voy a leer un fragmento de ese artículo que, como les decía, se llama La Argentina imprevisible. Dice así. Es como si hubiera que conducir en una ciudad que cambia la dirección de las calles cada mes. Sería muy difícil. Se trata de lo que César Aira dijo y llamó El Sueño. Perdón, lo que César Aira llamó En el Sueño, su novela El Sueño, y tiene erarios hechos de contingencia. Doy un ejemplo de Aira. Si alguien le indica a otro un camino, diciéndole que siga hasta donde vea una paloma parada en el cordón, que dobla para donde vaya un auto blanco, hasta la altura de un plátano al que se le cae una hoja, que ahí tome la dirección por donde pique la pelota de unos chicos que juegan en la calle. Y después de la cita Aira, Lorenzetti concluye, la incertidumbre es el desamparo. Llama la atención, como el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, para cerrar su editorial en Clarín, una editorial, digamos, les diría, entre jurídico y política. Bueno, los puntos de contacto entre derecho y política, creo que a esta altura del partido, ya están mucho más expuestos de los que estaban cuando yo empecé a estudiar la carrera de derecho, que la idea de neutralidad hacía mucho más pie. Pero en cualquier caso llama la atención cómo acude a la literatura para clarificar su punto. Acude a César Aira, uno de los escritores, como ustedes saben, más prolíficos de la escritura nacional. César Aira es como la Mona Jiménez de la literatura. Te saca un libro por año, todos son buenos, y por eso es nuestro candidato a ser el próximo ganador del premio Nobel de literatura. Siempre se lo menciona a Aira para el Nobel, siempre está ahí en la puertita, y nunca sucede. Pero bueno, todavía hay tiempo para que los suecos salden esa deuda que dejaron para siempre con Borges. En cualquier caso, dice Lorenzetti, la incertidumbre es el desamparo. Después vamos a profundizar sobre cómo se relaciona el derecho con la incertidumbre. Cómo se relaciona el derecho con lo desconocido. Que bueno, es algo que muchos creen que no hay lugar para eso. Que el derecho es igual a respuesta. El derecho es como una máquina irracional de dar respuestas, y la literatura quizás es una máquina de abrir preguntas. Hay quienes hacen esta diferenciación entre dos maneras de afrontar el lenguaje. El periodismo también sería un lenguaje en signo de respuesta. Máquinas de propinar certezas. Cuando uno lee un poema, en general, ¿qué aparece? Una gran pregunta. Con los ensayos sucede algo parecido. Pero bueno, ensayo y poemas, también algo que plantea María Negronia, a quien citábamos antes, pueden ser las dos caras de la misma moneda. Hay ahí como una interrogación que dispara el texto. En el derecho, después vamos a ver si es así o no. Con esto les muestro un puente entre derecho y literatura de la coyuntura. Basta agarrar el diario y basta agarrar la opinión de algún juez para ver cómo está operando ahí el puente de derecho y literatura. Pero también podemos ir a la historia para pensar cómo en sus orígenes, derecho y literatura, estaban ligados. Saben ustedes que se produjo la conquista de América y a partir de la conquista de América fueron cada vez más las expediciones europeas que venían para estas tierras y los adelantados, que eran esas personas que venían al nuevo mundo, entre comillas, empezaron a producir ficción. Empezaron a contar esas historias que vivían. Digamos que venir al nuevo mundo era exponerse al peligro. Era emprender un viaje. La idea de aventura, que también trabaja Giorgio Agamben en un libro que lleva el mismo título. Y entonces se empezó a desarrollar un género que es el de las Crónicas de las Indias. Género Crónicas de las Indias que empezó a disputar el lugar de mayor cantidad de ventas al género predominante hasta ese momento que eran los libros de caballería en Europa. Los bestsellers, la gente que más se leía eran los poemas épicos, los poemas de caballería. Y de repente empieza a haber un gran deseo. Imagínense, aparece un nuevo mundo. Aparecen historias de ese nuevo mundo. La gente estaba desesperada por leer esas nuevas historias, ese nuevo terreno. ¿Qué sucedía ahí? Lo interesante es que el santo oficio y la burocracia, sobre todo española, tomó la decisión de prohibir la circulación de esos libros en el nuevo mundo. O sea que el territorio que había dado origen temático al género Crónicas de las Indias no podía recibir esa literatura. No podía circular la ficción esa en nuestro territorio. Obviamente, está el refrán popular, ¿no? Digamos, echa la ley, echa la trampa. Y en ese entonces se empezó a trabajar el contrabando, es casi un oxímoron, pero bueno, me lo permito. Se empezó a trabajar el contrabando de obras literarias. De hecho, se ahuecaban las voladuras de los barcos para colocar ahí material de ficción. Dan cuenta de este fenómeno, contados allanamientos que se hicieron por esos días, en los cuales aparecía un montón de literatura que no podía circular acá. Entonces, del barco Centenera, Luis de Miranda, cuando voces propias de esos tiempos empezaban a circular entre los lectores criollos con ese encanto adicional, con ese plus que a veces da la clandestinidad, ¿no? Tengo el libro del barco Centenera, que de hecho del barco Centenera escribió un texto, a mi gusto, no tan bueno, pero que fue muy reconocido en su momento. También, digamos, hay algo ahí de la anacronía, ¿no? Quizás en ese tiempo tenía un impacto que hoy por hoy no tiene. Hay obras que no envejecen tan bien. A mí me resulta un poco farragoso, ¿no? La literatura del barco Centenera, romance elegíaco, son como cosas que hoy uno las lee y son un poco aburridas. Pero tiene un poema que se llama Argentina. De hecho, muchos decían que el nombre de nuestro país venía de aquel poema del barco Centenera, pero esos términos históricos creo que no se sostiene. De hecho, los relatos son que los adelantados ya denominaban a este territorio como Argentina. Obviamente lo saben, ¿no? Derivado de Argentum, que significa plata, y que es anterior al poema. Así que bueno, ahí también tenemos un puente entre derecho y literatura histórico. Uno coyuntural primero, el de Lorenzetti con Aira, uno histórico, que tiene que ver con cómo empieza a circular la literatura en nuestro territorio, y empieza a circular con prohibición, ¿no? Con prohibición. Es algo que es interesante y es un dato que no es tan conocido. Entonces, bueno, sobre esta posibilidad de generar puentes entre derecho y literatura, yo asumo que a todos los que están acá les interesa, ¿no? Tienen una fe en la posibilidad de poder transitar un camino en el cual el derecho y la literatura entren en común. Salvo, y si esto sucede, les pido que levanten la mano, porque también me gustaría saberlo, que tengamos acá a un escéptico del cruce entre derecho y literatura. Lo cual no podría culparlo. La verdad es que a mí me costó mucho tiempo convencerme de la posibilidad de establecer puentes. ¿Hay alguien que descrea totalmente de la posibilidad de vincular al derecho y la literatura? ¿Cómo están con eso? Bueno, yo planteo fe en el cruce y escepticismo. Puede haber un montón de grises. Bueno, yo avanzo. Si de repente aflora el escepticismo, ustedes me paran y me dicen esto no cierra por ningún lado y lo conversamos. ¿Está bien? Pero yo haría dos advertencias para el constructor de puentes entre derecho y literatura. La primera advertencia yo la saco de... A ver si la tengo a mano por acá. La saco de un texto que es un texto canónico en este cruce de derecho y literatura que es un texto de Enrique Marí. Enrique Marí es un filósofo argentino que muchos, digamos, los que venimos de formación en la facultad de derecho se ha dado Enrique Marí. De hecho, tuvo hasta un seminario cuando yo era estudiante. Era el seminario Enrique Marí y estuvo buenísimo. Un dato importante a tener en cuenta, Enrique Marí era hincha de Atlanta. Esto no es tan conocido y para mí es algo crucial en la historia. Bien bohemio era Enrique Marí. Y él tiene un texto que yo les recomiendo mucho aunque es bastante hermético que se llama Derecho y literatura Algo de lo que se puede hablar pero en voz baja. Eso siempre tiene un título también muy poético. Algo de lo que se puede hablar pero en voz baja. Y en ese texto arranca con una cita yo mientras lo voy buscando el texto ese texto arranca con una cita de Rudolf Karnap que era un físico alemán. Acá lo tengo, Enrique Marí. Es un texto del año 1998. Miren lo que dice la cita de Karnap. Este físico alemán que introduce el texto de Marí. Dice así. Si uno está interesado en las relaciones entre campos que a tenor de las divisiones académicas al uso pertenecen a departamentos diferentes no se lo acogerá como un constructor de puentes como uno podría esperar sino que ambas partes tenderán a considerarlo un extraño un intruso intelectual. Ahí está la advertencia que nos hace Marí a través de Karnap. Si trabajan el puente de Derecho y Literatura no solamente van a ser considerados va a haber cierto escepticismo sino que las dos partes tendrán a considerarlo un intruso un extraño un intruso intelectual. Y esto encima estamos hablando de Derecho y Literatura ¿no? Porque digo obviamente que la literatura no es una ciencia el derecho decimos que es una ciencia pero bueno habría que tener una discusión con un físico a ver hasta qué punto como Karnap a ver hasta qué punto se sostiene la idea de ciencia es algo que uno asume pero cuando uno entra en discusión con un especialista en ciencias duras vas a ver que te cuesta sostener algunos pergaminos que ellos exigen para bancar la idea de ciencia. En cualquier caso es cierto lo que dice Karnap de que las dos partes te van a ver como un intruso intelectual. A mí me ha pasado esto ¿no? Como que mis amigos abogados me dicen sos un hippie estás desarrancando esto no sirve para nada esta idea de no sirve para nada y nuestros amigos en poetas escritores te dicen sos un careta ¿viste? ¿qué quieres hacer con el derecho? dedicarte a escribir dedicarte a otra cosa entonces hay como una cosa reactiva de los dos lados sin embargo cuando uno va trabajando en el cruce de disciplinas uno va viendo que aparece una potencia para mí singular sucede con todos los cruces ¿no? Estefanía en la presentación hablaba de de cruces en los cuales se había impulsionado desde la universidad con cine con arte plástico con un montón de disciplinas y uno va viendo como ahí aparece una potencia singular no quiero ser chupamedias ¿no? pero justamente el rector de la universidad Enrique del Percio trabaja un concepto que se llama indisciplina que un poco viene a viene a cambiar el enfoque de la interdisciplinaridad de hecho la segunda advertencia que tengo para hacerles es esa ¿no? la primera era los van a acoger como un intruso intelectual estar preparados para eso la segunda es el riesgo de la mesa de especialistas ¿no? yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez se escucha mucho en política también ¿no? vamos a armar un equipo interdisciplinario para abordar tal tema ¿no? como si eso fuera la panacea el equipo interdisciplinario nos va a solucionar todos los problemas y muchas veces pasa que es más bien un eslogan que un trabajo interdisciplinario verdadero genuino o profundo de hecho a ustedes habrá pasado dirá una charla en la cual hay por ejemplo un economista no sé una abogada y un sociólogo muchas veces lo que sucede es que van hablando cada uno a su turno en compartimentos estancos a veces se miran a veces no se miran en general cumplen con el con el modal de aplaudirse pero no hay de ningún modo una conversación un diálogo entre los saberes ¿no? cada uno va a hacer lo suyo y el asunto termina ahí ese es el riesgo de la mesa de especialistas ahí me gusta el concepto este de indisciplina que trabaja Del Persio sobre todo porque me parece que la indisciplina es eso no es insertarse en la disciplina del otro esa idea de insertarse en la disciplina del otro que eso como decíamos antes cuando hablábamos de lo que implica un viaje de lo que implica tomar un riesgo bueno siempre que salgo de mi territorio de conocimiento cotidiano y me voy a otra disciplina corro el riesgo de no saber pero me parece que el riesgo de no saber el riesgo de no estar cómodo el riesgo de no pisar firme el riesgo de quedar como un tonto quizás a mí me pasa con la economía ¿no? un territorio que desconozco hago incursiones en la economía que son bastante 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 en falso sin embargo me parece que uno tiene que como persona que interesado por los cruces interesado por determinados temas tiene que hacer el esfuerzo de meterse ahí aún a riesgo de quedar como un tonto me parece que ese es el gran desafío de alguien que tiene algún interés intelectual y por otro lado este concepto de indisciplina tiene el tema de incorporar ¿no? de tomar algo de lo que dice el otro y trabajarlo me parece que eso también es parte de la capacidad de escucha ¿no? a veces nos cuesta no sé si a ustedes les pasa yo a veces hablo con amigos en una charla coloquial y no sé si a ustedes les pasa pero que están nunca percibieron estar más atentos a lo que uno quiere responder a lo que uno le quiere decir y no termina de escuchar al otro ¿viste? uno quiere decir algo en el momento estás más atento a tu propio pensamiento que a lo que está diciendo el otro muchas veces si uno se resiste a ese momento y trabaja sobre la capacidad de escucha quizás olvida lo que quería decir inicialmente pero después puede responder algo que es todavía más interesante o más fructífero bueno tiene que ver con dejarse llevar por el ritmo de la conversación la conversación es conocimiento haciéndose me acuerdo que el gran poeta Ángel Valente decía el poema es ahí te doy paso Miguel el poeta es el poema es conocimiento haciéndose decía Valente que él trabajaba con la perspectiva poesía filosofía toda una rama de la poesía que está Juan Ross bueno Holderlin hay un montón de poetas que son filósofos también y la conversación tiene lo mismo es conocimiento haciéndose sí Miguel justo mencionaste que no estabas muy metido en el campo de la economía y como además de boga soy soy economista creo que hay una unión de hecho yo me especialicé en derecho y economía y creo que el tema está en que justamente mucho de la discusión surgió a partir de las palabras de que entendíamos por derecho y economía si eran disciplinas apartadas o si estaban efectivamente entrelazadas entonces era derecho económico era cómo aplicabas el derecho a la economía o la economía al derecho y finalmente está entrelazado con un concepto de cause genérico de entender la reciprocidad de las cosas que finalmente no es otra cosa que una discusión de una palabra ¿no? ahora el tema en cuestión es cuando profundizás sobre la materia porque entrelazás disciplina ¿no? pero ¿qué haces cuando tenés que profundizar? porque una vez que te metiste con la disciplina ahí tenés el problema creo que pasa lo mismo con estas discusiones que estamos teniendo podemos mencionar un montón de textos filosóficos o literarios pero ¿qué hacemos cuando profundizamos? digo todos nosotros acá entiendo que la unión con Kafka y el derecho no sé es algo simple básico incluso Marí que estamos mencionando ahora pareciera ser básico bueno pero ¿qué pasa cuando o Foucault que es lo más básico de todo? ¿qué hacemos cuando viene alguien especialista hay más básico puede ser que haya más básico pero me refiero a ¿qué hacemos cuando viene un especialista en literatura y nos nos punchea un poco? sí pero ahí también es un especialista en literatura es la teoría por ejemplo la teoría literaria nosotros en el seminario de derecho y literatura del seminario permanente de la UBA el año pasado hemos invitado muchas veces a vistas semiólogos o especialistas en crítica literaria y sí muchas veces muchas veces como que uno queda afuera del debate pero me parece que también hay algo ahí de predisposición ¿no? de predisposición a jugar el partido de la vinculación de saberes del diálogo de saberes y uno tiene que hacer un esfuerzo me parece que se puede pedir digamos de hecho hay que hay que cambiar el discurso cuando uno dialoga digamos con otra disciplina me parece que ahí se pueden tomar algunas definiciones para que ese cruce sea fructífero y sea con buena leche yo muchas veces mi experiencia dentro del campo intelectual me da la sensación de que muchas veces se busca más una ratificación de lo que uno ya sabe una ratificación del ego y no hay una apertura total a la pasión ¿no? hay un significado oculto en la palabra pasión que es ser pasible de ¿no? la capacidad de recibir por eso agotando hincapié también en la idea de escucha pero igual entiendo lo que planteás y no digo que sea algo fácil pero sí me parece que sin predisposición es imposible de conseguir eso ¿viste Miguel? pero re interesante ahora vamos a profundizar un poquito más a ver hasta dónde llegamos porque la verdad que también esta charla para mí tenía sentido como una discusión a la perspectiva de derecho y literatura que nunca se había abordado por lo menos no en los últimos tiempos desde esta universidad no tenía como un objetivo principal generar entusiasmo que la palabra entusiasmo como ustedes deben saber ¿viste? significa estar embebidos de Dios estar como ahí como medio entusiasmados ¿viste? cercanos a que algo suceda a que algo nos transforme pero la verdad que la perspectiva de derecho y literatura se ha trabajado con mucha profundidad sin ir más lejos tengo acá en mis manos este libro ¿no? donde les leí la cita de Marí lo muestro acá un poquito derecho y literatura textos y contextos el compilador es Jorge Rogero titular del seminario de derecho y literatura que integro para quien esté empezando en este camino al derecho y la literatura acá se compilan los artículos canónicos de la perspectiva está Goodrich está Ost está Enrique Marí por supuesto está Cárcoba está Alicia Ruiz todos los que nos nos precedieron en esta perspectiva que en realidad si vamos a a buscar en la historia empezaría ahí por 1973 el tema del cruce ¿no? de derecho y literatura bien bueno un poco justamente insistiendo en esta en esta cuestión más de presentación y pedagógica ¿no? uno podría pensar esto es algo que lo dicen está bien planteado ahí lo veo a Juan Gabriel también colega compañero de ruta ¿no? compañero ahí caminante de la perspectiva de derecho y literatura esto es algo que por ejemplo él va a tener muy claro porque viene trabajando con este tema hace un montón pero que se suele dividir a los cruces no tanto pero yo siempre te veo ahí en las jornadas de filosofía del derecho ahí predispuesto a la discusión siempre me invitás a trabajar con derecho privado y yo salgo que no manejo entonces nunca me animo a escribir un artículo sobre derecho privado ¿qué te iba a decir? no, bueno estas divisiones o modos en los cuales se conectan el derecho y la literatura ¿alguno escuchó hablar de esta división? una división medio esquemática pedagógica que se suele dar hay como tres formas de vincular no porque si ya la tienen no, bueno bien lo primero que se plantea es el derecho de la literatura derecho de la literatura que es la literatura como un fenómeno normativo podríamos decir es el análisis como el derecho aborda el fenómeno literario el fenómeno artístico ¿qué tiene que ver esto? sobre todo con los derechos de propiedad intelectual que es uno de los temas de la literatura en los cuales la perspectiva jurídica aparece de hecho yo converso con mis amigos escritores y nada no leen los contratos no leen los contratos y hay que leer los contratos porque son son leoninos no saben lo que son son humillantes a mí me fue un poco en contra a veces porque vengo del derecho y tengo este vicio obviamente uno lee lo que firma no saben lo que son los contratos para los escritores incluso escritores consagrados entonces esta cuestión del derecho de la literatura es algo importante y es algo a explorar se solía trabajar con vieron esa frase que ustedes habrán leído en un montón de libros todos los derechos reservados todos los derechos reservados es una frase que aparece en muchos libros tanto los derechos reservados pero hoy los tiempos cambiaron y muchas veces uno como escritor como divulgador como poeta se pone contento o lees positivo o impacta en términos positivos en la obra cuando la obra se viraliza por ejemplo o alcanza un nivel de difusión que quizás no cumple con los derechos de autor pero que igual te beneficia entonces estamos dentro de un esquema ahora de algunos derechos reservados la reproducción de citas de un libro de hecho yo en mi cuenta Los Fatales trabajo con citas de libros que voy coleccionando y en el 99 por los casos la verdad que te agradecen que vos puedas hacer un trabajo de difusión de esa obra por más que en los términos arcaicos de derecho de propiedad intelectual vos estés incurriendo ahí en un en un en un delito todavía no me tocó no me sigue María Kodama así que bueno estoy tranquilo digo esto porque saben hubo ahí María Kodama llevó a la corte a un escritor por hacer el Aleph engordado bueno la pasó muy mal ahí el compañero Katachlian bueno y también se piensan otras posibilidades con esto de derecho de la literatura por ejemplo tenemos todo lo que son los trabajos los esquemas de software libre todo lo que es programación se ha venido trabajando con con Creative Commons son licencias no comerciales de atribución también está el Copyleft que es otra manera de que circule el material de verdad que para los que somos estamos dentro del campo cultural es insostenible la manera en la cual hoy por hoy uno se vincula con las editoriales el mercado tiene muy poco para ofrecerle a un escritor no sé si saben pero se suele pagar el contrato el modelo vieron que los abogados trabajamos con modelos muchas veces el modelo es 8% se paga 8% del precio de tapa al escritor el 8% del precio de tapa al creador de la obra lo cual no es nada y encima te pasan no hay manera de que uno controle es algo que disponga un escribano que vaya librería por librería no hay manera de controlar la rendición de cuentas hay un escritor que yo les recomiendo mucho que se llama Hernán Casiari que él justamente desarrolló un esquema independiente a través de la revista Orsay y bueno tiene su propia librería ahora él cuenta una anécdota que bueno él trabajaba él era escritor de Atlántida y el director era Abeluto también creo que fue ministro de cultura después y Abeluto le decía tus libros no se venden tus libros no se venden con la mala suerte de que Casiari es oriundo de Mercedes entonces le decían que en la librería solamente en la librería de Mercedes que su pueblo se habían vendido 60 ejemplares ese mes y ponerle que a Abeluto le había pasado de parcial 70 libros en todo el país él decía y me dice si ven 60 en Mercedes cómo pueden ser 70 en todo el país y ahí él dice que hace el click y decide romper su contrato con Atlántida y hacer su trabajo independiente autogestivo el problema ahí que tenés es que antes de volver a escribir y usar el Word tenés que usar mucho Excel varios años para poder requiere mucho trabajo la autogestión pero bueno es una posibilidad ahí y el derecho también podría regular estas nuevas necesidades de los artistas contemporáneos otro cruce ya vimos derecho de la literatura otro cruce es derecho en la literatura el derecho en la literatura que esto es como un clásico el derecho es algo muy importante en una sociedad entonces obviamente que tiene su reflejo en obras artísticas de diferentes fustes entonces desde digamos Esquilos Sófocles Shakespeare Dante son dos autores que toman algo del fenómeno jurídico y lo incorporan a sus obras como decía Miguel recién Kafka es el caso más emblemático es el caso que no sé por qué por alguna razón se coló adentro de los planes de estudio de las facultades de derecho y bueno Kafka sí más allá de Kafka no tanto pero Kafka sí a mí me encanta Kafka aclaro pero digo es como de los pocos escritores que rompen esa barrera está el texto el proceso que es bien conocido en el cual hay una persona que está acusada no sabe bien de qué por no sabe bien quién es y hay una situación ahí de opresión total de hecho creo que sumamos al sumamos al a nuestro vocabulario la palabra kafkiano hoy por hoy uno usa el adjetivo kafkiano para referir a determinadas aventuras por llamar por usar un eufemismo por ser muy optimistas a determinadas aventuras cuando uno lidia con la burocracia estatal y para estatal con la burocracia hay otro texto hermoso que es ante la ley de Kafka que hay un video muy lindo en youtube que está recitado por Orson Welles que también plantea como la dificultad del hombre lego de poder insertarse adentro del campo jurídico y ahí tenés como dos guardias en la puerta que le hacen unas preguntas bueno hermoso texto para trabajar de derecho en la literatura es el de Kafka también tenés la literatura de Agatha Christie un poco más optimista esos policiales en los cuales la justicia ahí pareciera funcionar de los últimos que leí me encantó uno de Gamerro que es un gran escritor argentino que se llama Los sueños del señor juez es un hermoso libro que también transcurre en la época de previ reinato del río de la plata es como el juez del pueblo una especie de auditor más que de juez porque no termina de configurarse la idea de juez pero bueno tiene cierto poder punitivo y él aspira a que el pueblo lleve su nombre y convertirse como el alcalde pero empieza a tener un problema que es que empieza a soñar con delitos que se cometen en su territorio y después empieza a no poder diferenciar el sueño y la vigilia y empieza a tomar decisiones jurisdiccionales en base a sus sueños ahí están los sueños del señor juez libro que les recomiendo un montón y bueno y obviamente el Martín Fierro Martín Fierro por citarlo ¿no? sí Edgar Edgar Moya ¿querés decir algo? tenés la mano virtual levantada te escuchamos ¿no? bueno quizás es un lapsus cualquier cosa me decís Martín Fierro me encanta Martín Fierro la ley se hace para todos más solo al pobre rige la ley es tela de araña en mi ignorancia la explico no le tema al hombre rico nunca le tema el que mande pues la ruempe el bicho grande y solo enrieda a los chicos es la ley como la lluvia nunca puede ser pareja el que la aguanta se queja pero ese asunto es sencillo la ley es como el cuchillo no ofende a quien lo maneja y en la tradición ecuatoriana Juan León Cantares del pueblo ecuatoriano dice así si en el fallo de los jueces alguna justicia anotas ve a los pies del delincuente y lo hallarás con botas bueno hay un montón así de referencias en la poesía más tradicional de la recepción del fenómeno normativo también se está discutiendo el tema de la justicia la idea de justicia en esos tiempos en el Martín Fierro obra a la cual yo vuelvo y vuelvo hay una discusión ahí siempre que a mí me gusta entre en realidad es una discusión pasada porque los dos representantes ya no están más entre Borges y Abelardo Castillo que discuten cuál es el libro más importante de la tradición literaria argentina Borges cuál dice que es el más importante a ver si adivinan Borges cuál dirían ustedes que dice Borges arriesguen nadie arriesga Borges no bueno no son de apostar no pierden nada Borges obviamente dice que el libro más importante en la tradición literaria argentina es el Facundo de Sarmiento él dice que en ese libro está sintetizado el espíritu de la patria gran libro aparte hermoso libro de Sarmiento también vale la pena leerlo y Abelardo Castillo en cambio va con el Martín Fierro y él dice y ahí me convence me convence Abelardo porque dice Borges vos entrá a cualquier pulpería a cualquier bar a cualquier supermercado y preguntale a cualquier persona si sabe algún fragmento del Facundo y preguntale si sabe algún fragmento del Martín Fierro y el Martín Fierro todos sabemos aunque sea al principio lo podemos lo podemos recitar hay algo ahí también que para mí tiene el verso rimado que favorece la memorización como antes decíamos esas viejas leyes que eran como encantamientos que permitían la memorización bueno el Martín Fierro también permite permite eso ahora hay una nueva versión del Martín Fierro no sé si la vieron en clave feminista de Gabriela Cabezón Cámara que se llama la China Iron que es como una deconstrucción del Martín Fierro que bueno es interesante como se van resignificando relatos clásicos y otra cuestión para plantear sobre derecho en la literatura es el tema de la imaginación literaria hay una autora que también les recomiendo que googleen para empezar si les interesa el cruce de derecho y literatura que se llama Marta Nussbaum Marta Nussbaum tiene un libro que es bien conocido que se llama Justicia Poética ella es una filósofa norteamericana y ella trabaja con esta idea de jueces literarios o jueces poetas ella dice la lectura de ficción nos abre el camino a la comprensión empática de otras realidades hay como una ampliación de la racionalidad entonces dice el juez aparte de en su capacidad técnica tiene que trabajar su capacidad humana ¿no? ¿verdad? su capacidad humana esto es algo que es importante para el trabajo de un juez ni hablar con sus empleados podríamos pensar para empezar con sus empleados porque los que hemos trabajado dentro del poder judicial sabemos lo recurrente que son las situaciones de acoso y de maltrato y de poco aprovechamiento de los recursos humanos que tienen los jueces no están acostumbrados a liderar equipos de trabajo entonces muchas veces ahí hay una falla que es crucial entonces habría que primero plantear una sensibilidad con el otro ¿no? con el que tiene al lado pero si maltrata al pro secretario abogado que tiene un posgrado en la universidad y tela imagínense que le queda al ciudadano de a pie que va a una controversia judicial obviamente que hay excepciones hay jueces buenísimos hay empleados buenísimos pero estoy hablando en líneas generales ¿no? tenemos una deuda pendiente me parece adentro de la justicia argentina que es la la llamada democratización de la justicia ¿no? si uno hoy por hoy hace un paneo de los de los titulares de los juzgados de primera instancia ni hablar cámara casación y corte pero digo ponele que solamente recortamos primera instancia vamos a ver cómo en líneas generales pertenecen al mismo estrato socioeconómico esos jueces de hecho hay un libro que es muy bueno y que les recomiendo que se llama La Morgue Judicial el caso de La Morgue Judicial que está escrito por una antropóloga que se llama Sarraba Irús en ese libro en el cual se analiza en el cual se analiza un un caso en concreto de la dictadura militar La Morgue Judicial bueno funcionó en un operativo como un lugar clandestino ¿no? es la clandestinidad operando en el seno de la justicia en el momento del terrorismo de Estado pero más allá de ese análisis de ese caso que es súper interesante yo lo conozco porque trabajé mucho tiempo como les decía en Fiscalía de Juicio y acusábamos trabajaba concretamente en delitos cometidos durante el terrorismo de Estado entonces era un tema que teníamos todo el tiempo buscábamos buscando pruebas estábamos trabajando esa cuestión pero ese libro para mí la gran genialidad es cómo analiza justamente la circulación de capital simbólico y los lazos y conexiones entre los jueces entonces trabaja por barrios te explica cómo en Bellavista el club está en relación con la justicia cómo el club de San Isidro trabaja de determinada manera cómo se van formando determinadas relaciones que hacen que los jueces terminen siendo siempre de la misma perspectiva social y económica y eso es algo que lo cual no garantiza que nada malo pase digo el tema es que justamente o sí o sí porque digo el juez qué es qué es un juez digan lo que sea no va a estar mal son abogados qué es un juez o qué hace un juez de qué trabaja un juez se me escucha ahí me dicen que no se escucha ah se me escucha bien bueno el juez trabaja de resolver de fallar es alguien que está ahí resolviendo pero también esta actividad de fallar de resolver lo pone en un lugar de mediar entre realidades ajenas es como un mediador de ajeneidades es un tipo que está relacionándose todo el tiempo con perspectivas distintas entonces si no tenés una mínima formación o conocimiento de dónde estás fallando porque justamente venís del mismo estrato socioeconómico y no conociste otras realidades bueno la literatura tiene mucho para aportarte en ese sentido digamos que si los jueces no quieren hacer el trabajo de entrar a una villa y ponerse las botas y recorrerlas no les viene mal por ejemplo leer un cuento como el que yo mandé para este taller que es el cuento Chan Chan de Iñigues o no les viene mal leer Matador de Leonardo Yola que es un cuento que analiza la realidad carcelaria digo hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Manuel Carrer un escritor francés buenísimo que suele trabajar con literatura y derecho de hecho tiene un libro que se llama El adversario en el cual analiza un parricidio es espectacular ese libro se los recomiendo pero tiene otro que se llama vidas ajenas y eso me parece que es el trabajo de la literatura poder aportar la perspectiva de vidas ajenas sobre todo cuando estamos viendo que los jueces pertenecen a una misma perspectiva en líneas generales la literatura tiene algo importante para aportar eso para empezar lo plantea lo plantea Nussbaum bien ahora les voy a proponer que miremos un video muy cortito es un fragmento es un fragmento de un video de un referente cultural no es un abogado nada que ver con el mundo del derecho por lo menos a priori sino que es un músico un artista popular una especie de payador bueno el gato se me subió a la mesa pero esto pasa mucho en el zoom de hecho vi varios gatos ahí circulando en los zooms de ustedes así que me quedo tranquilo en el de Facu que está ahí Facu Lucero a quien le mando un abrazo grande compañero Furpiano también le vi ahí un felino dando vueltas bueno ¿lo tienen al Indio Solari? ¿lo conocen? ¿Indio Solari? ¿lo tienen de nombre? bueno vamos a ver un video en el cual tenemos todos mis gente de Brasil de Perú de Colombia por ahí expliquémosle que es una banda de rock and roll popular era el líder de una banda muy 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 famosa de rock popular de Argentina al principio de los 90 exactamente me dan ganas hablar en portugués mira soy fan del portugués pero no no voy a no voy a cometer ese error no me voy a meter ahí bueno vamos con un videíto con un fragmento de una conferencia de prensa que dan los redondos esta banda a la cual hacía alusión Stefi año 97 fue hace un montón de tiempo esto año 97 en el año 96 los redondos venían en su pico creativo habían sacado un disco que a mi juicio es el mejor que es Luz Velito y en el 97 visitan la ciudad de Olavarría ahí alguien me discute que Luz Velito sea el primer disco el mejor disco pero bueno es otra discusión extra jurídica año 97 van Olavarría van a tocar horas antes de que empiece el recital el recital es suspendido por la intendencia hay una resolución de derecho administrativo un decreto de derecho administrativo que suspende el recital también se hace una denuncia en un juzgado de instrucción y se imputa a la banda por haber cometido determinados delitos bastante un tipo medio amplio no se entendía muy bien cuál era la imputación lo cierto es que ellos salen a dar una conferencia de prensa con toda la gente ya dando vueltas por la ciudad toda la gente dando vueltas por la ciudad ese es el escenario el contexto la gente obviamente enfurecida porque el recital no se iba a hacer habían viajado de todo el país y quedaba suspendido entonces se arma esta conferencia de prensa la muestro un poquito el video después van a quizás entender por qué lo por qué lo por qué lo muestro después lo conversamos para que esos ese dossier supuesto dossier donde figuran actos de vandalismo los vándalos son estos chicos que están ahí de 12, 13, 14 años que ya no están en estado de inocencia ¿verdad? acá ha pasado algo acá ha pasado algo hay un acto de burocracia que no sólo nos atinge a nosotros cuando se prohíbe una manifestación de este tipo no sólo se me está prohibiendo a mí cantar o a los chicos tocar se le está prohibiendo a aquellos que por algún motivo que les es propio quieren escuchar esto quieren conmoverse con esto quieren estar vinculados a esto a esta banda de música digo entonces que yo creo que el intendente no ha estado solo en esta decisión yo no soy quien ni somos quienes para venir a darles lecciones de vida a la gente de Olavarría yo lo único que quiero decir es mencionar una de las personas de aquí Olavarría una persona de 80 años pasados que tiene una vitalidad estupenda que es el presidente del club estudiantes y digo esto porque con mucha facilidad y antes de conocerlo yo he leído el discurso que dijo para el cumpleaños y tiene una actitud de vida que yo respeto muchísimo y que de alguna manera tiene que ver con alguno de los slogans de los redonditos que es pensar que vivir cuesta vida que no se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio que la vida protegida entre algodones y no expuesta a ninguna experiencia no es rica y yo supongo que una persona de esa edad merece mi respeto por esta actitud estamos simplemente acá para avisarles a los chicos de la manera que hemos encontrado en este momento que bueno que hemos hecho todo lo posible para que nuestra fiesta estuviera en común más de eso es imposible que hagamos porque hemos dicho más de una vez que esta banda pertenece a ellos nosotros no sé si ustedes saben que no somos de dar reportajes únicamente cuando sacamos algún álbum cada año y medio para agregar a la estética y el concepto del álbum algún detalle más y no hace mucho me preguntaban por qué no dábamos reportajes y yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para en vez de bajarles línea a los chicos escucharlos porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos esto es de ellos y yo supongo que lo que suceda de aquí en más no es responsabilidad ni de ellos sino de aquellos que tendrán que correr con la tribulación de decisiones férreas firmes que han tomado supongo con algún tipo de convicción y que a partir de ahí ya no depende de nosotros tener ninguna otra actitud porque cada uno es dueño de reclamar por lo que le ha sido escatimado yo estoy en este momento contándoles la decepción y la amargura que tenemos pero hace un rato les estaba diciendo casualmente que no solo nos han arrebatado esta fiesta a la banda sino que a ellos yo no tengo palabras para decirles a ellos ninguna otra cosa no tenemos a partir de este momento ninguna posibilidad de hacer otra cosa que venir a exponer la amargura y el dolor que nos da por no tener una de las fiestas que nos vinculan con estos jóvenes yo sinceramente no tenemos más cosas que decir yo no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta hasta acá un fragmentito ah no me gustaba también que escuchen esto perdón acá en el minuto donde era minuto 12 minuto 13 por aquí esto me interesaba también que lo escuchen que también son de sueltos periodísticos ¿cómo caracterizás al seguidor promedio de los reuditos hoy se dijo lo dijo el intendente que los que venían de Neuquén de Ushuaia eran nada más que el disfraz pero de Gran Buenos Aires venían delincuentes vándalos etcétera yo supongo que cuando manejas miles de personas adjudicarles globalmente actos de delincuencia de vandalismo es una locura yo quiero creer que acá la histeria ha descripto esto como 12.000 15.000 chicos que van a venir todos en aptitud de venir a destrozar eso ustedes los están viendo son chicos que vienen de familias que tienen padres que son no son vándalos bueno no vamos a no vamos a meterlos en un análisis de razonabilidad del decreto de derecho administrativo o sea no es esa la propuesta a mí obviamente yo le hubiera aconsejado al indio digamos si lo tuviera que coachear para dar esta conferencia de prensa le diría que no use anteojos que no fume también hay que contextualizar año 97 y aparte el indio es con anteojos no se lo saca no se lo sacaba era parte de su habitualidad sin embargo hace poco leí un libro que es de conversaciones del indio Solari con el periodista Marcelo Figueiras y el indio contaba que ellos no hacían muchas apariciones públicas y que en esta conferencia de prensa muchos de los padres que sus hijos seguían a los redondos por primera vez veían a esa persona que convocaba a sus hijos y decían che al final no es el no es el el fisura el borracho que pintan los medios de comunicación es una persona que puede esbozar una argumentación bastante compleja puede plantear matices puede elaborar un discurso complejo de hecho acá me anoté algunas cosas no les quiero poner todo pero él por ejemplo dijo no se puede vivir en una sanguichera de vidrio vivir cuesta vida la vida entre algodones no es rica no queríamos que esto tuviera otras características que las de la mesura después decía en los nervios de los pibes hay más información sobre el futuro que en nuestras canciones el derecho de los pibes a escuchar la música que los conmueve ha sido avasallado no voy a repetir discursos permanentes sobre la democracia pero es grave una prohibición sin justificación basada en ensueños proyectables hacia futuro así cierra casi un alegato extrajudicial Estefanía vos querías levantaste la mano ¿no? Sí como es seguramente de interés para los abogados aquí presentes quizás recuerden a la banda Los Redonditos de Ricota por su última presentación pública que lamentablemente fue el contexto para un caso muy famoso donde se termina condenando a la República Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Walter Gulasio a Walter Gulasio no lo mató el recital de Los Redonditos de Ricota él es un joven menor de edad va a ver a Los Redonditos de Ricota al estadio de River Plate que es un estadio de uno de los equipos de fútbol más grandes de la Argentina no el más grande el más grande es Boca que es la mitad más uno pero bueno eso es simplemente una aclaración para los extranjeros y saliendo de ese recital a él lo detienen por una previsión que existe actualmente en el Código Penal que es la averiguación de antecedentes que permite una demora del sujeto de 24 horas hasta tanto se realice la averiguación de antecedentes durante ese periodo a él le infringen a premios ilegales en una comisaría al otro día cuando su padre lo va a buscar deben internarlo termina en terapia intensiva y muere a causa de los golpes recibidos en la comisaría no era un delincuente era un menor de edad que había ido a un recital de rock and roll a causa de esta situación los redoltos deciden no hacer más conciertos públicos no dan más conciertos por eso alguna vez que ha habido alguna manifestación solista del indio solari de hecho una fue en la abogía se juntó muchísima gente y de hecho fue problemático también fue hace un par de años seis años yo me acuerdo que había sido durante seis años yo me acuerdo que era gobierno de Cambiemos todavía porque había una discusión ahí bueno ahora ha sido seis sí bueno me acuerdo de ahí que había una discusión sobre cómo había sido armado el operativo policial había cosas que no habían funcionado y bueno y el último recital el último recital porque a partir de ahí el líder entró ahí en un tema de salud y no no está tocando más ¿algo más Estefino? No simplemente estos puntos de contacto entre el derecho y las expresiones culturales a modo de dato curioso es esta misma Espósito Espósito el nombre del comisario ahora que recuerdo sí Fallo Bulacio sí es un caso muy conocido bueno bueno pero a qué digamos traigo un poco traigo un poco ahí al indio a un referente cultural a un payador dialogando yo creo que bastante exitosamente con una prohibición o sea dialogando con el mundo del derecho dialogando con la estatalidad dialogando con el aparato burocrático y digo que para mí es bastante airoso porque como les decía yo tuve mucha experiencia trabajando en juicios orales y uno se encuentra ahí con defensores oficiales defensores particulares defensores particulares caros defensores particulares que cobran dos mangos y la verdad que yo no sé cómo es la experiencia que han tenido ustedes en la instancia oral en las audiencias sobre todo en el juicio sino que muchas veces es bastante deficitaria la capacidad de alegación de las partes de hecho nunca me voy a olvidar de un abogado me acuerdo creo que era en el juicio de Checolás que hicimos que decía vaya atrocidad jurídica señores jueces vaya atrocidad jurídica y me acuerdo que todo el tiempo citaba me llamó la atención como escritor y como amante de la literatura que todo el tiempo citase a Ray Lear de Shakespeare ahora cada vez que citaba a Ray Lear de Shakespeare oscurecía o sea no se entendía por qué lo traía a colación daba la sensación de que había algo en citar a un gran referente de la cultura que a uno lo dota de cierta legitimidad pareciera que la apelación a Shakespeare a Borges a Dante a uno lo coloca en otro lugar sin embargo cuando uno está alegando en un juicio oral traer una cita poética que no se entiende que oscurece el alegato puede terminar siendo un tiro en el pie o sea los jueces son personas de carne y hueso yo que ahí estuve tanto tiempo viendo a los jueces te das cuenta como debajo de esas carpetas tienen los teléfonos celulares como los agarran como los miran como están pensando en qué van a almorzar entonces poder captar la atención de los jueces poder transmitirles sensibilidad poder converserlos requiere atributos muy particulares para los cuales la poesía y la literatura te puede dar herramientas ahora la cita poética descontextualizada de cualquier de cualquier de cualquier punto de conexión con la causa no funciona yo diría no lo hagan vamos a ver ahora otro ejemplo pero utilizado bien utilizada la cita bien utilizada la cita poética se cumplen 700 años de la muerte del gran poeta Dante Alighieri y me acordé que podemos homenajearlo escuchando uno de los grandes alegatos de los grandes piezas orales de la historia argentina creo yo a mí me interesa mucho la oralidad en todas sus facetas de hecho armo eventos en los cuales confluyen diferentes registros orales por ejemplo un hip hopero un stand upero un actor un payador un poeta oral un cura el cura da homilías es un tipo de oralidad un profesor de filosofía digamos trabajo con esa comunión obviamente que la la legación en un juicio es parte muy importante de nuestra tradición oral y es acervo cultural bueno van a saber de qué hablo hablo del alegato de Estrasera en el famoso juicio a las juntas militares archiconocido en su texto pero muchos no vieron las imágenes así que vamos a aprovechar para ver un fragmentito y ver cómo Estrasera usa a Dante y van a ver cómo la operación es muy exitosa ni siquiera se parecen a otros rostros de otras actitudes o sindicalistas es todo donde uno podría tener cierto temor porque juicio de las juntas Estrasera señores jueces este proceso ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana donde la misión la miseria la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después Dante Alighieri en la Divina Comedia reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza y dentro de ese mismo recinto sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda ciertos géneros de condenados así descriptos por el poeta estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña aquí se lloran sus despiadadas faltas yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados si bien no puedo descartar que otro tribunal de aún más elevada jerarquía que el presente se haga oportunamente cargo de ello me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo ahí se puede analizar un tema de dogmática penal que es súper interesante después mírenlo aparte es cortito pero no a los efectos de esta conferencia y acá el petitorio vamos a describir a partir de ese juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria no en la violencia sino en la justicia esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última por estas consideraciones acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas Jorge Rafael Videla reclusión perpetua con la más la accesoria del artículo 52 del código penal Emilio Eduardo Macera reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del código penal Orlando Ramón Agosti reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del código penal Roberto Eduardo Viola reclusión perpetua Armando Lambruschini reclusión perpetua Leopoldo Fondurato Galtieri 15 años de prisión Omar Rubén Grafiña 15 años de prisión Jorge Isaac Anaya 12 años de prisión Basilio Lamidoso 10 años de prisión para todos con accesorios legales y costas señores jueces quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino señores jueces nunca más silencio en la sala silencio se dispone personal policial desaloque en la sala desaloque en la sala personal policial se dispone señores de pie señores de pie por favor silencio en la sala ¿habían visto estas imágenes? son muy fuertes ¿no? se mueven la piel de gallina son muy fuertes parece otra época ¿no? fumando ahí en la sala todos ahí pegaditos covid friendly la situación es espectacular y bueno vieron ahí al principio la cita a Dante la cita a la divina comedia y después como hace el pase después de la cita poética al Dante hablando de lo que había significado para los que habían formado parte de ese juicio haber presenciado ese horror días y días ustedes saben que el juicio a las juntas muchos de los que participaron en ese juicio de los que trabajaron trabajaban sin parar no dormían de hecho es famoso la cantidad de divorcios y separaciones que tuvieron los empleados que estaban trabajando ahí porque no estaban en sus casas empezaban a haber amoríos entre las personas que trabajaban ahí era como una vocación total a ese juicio que era un juicio histórico ¿no? o sea era el momento también de hacer historia pero todos contaban que empezaban empezaban a somatizar día tras día escuchar el horror yo trabajé también en fijaría de juicio cada vez que iba una declaración en causa es más te vas con dolor de cabeza pero por suerte las espacian o sea ponen dos veces por semana acá era todos los días todo el tiempo audiencia 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 es trasera con el rostro muy cansado justamente dice esto ha sido presenciar el horror el subsuelo del horror y ahí cita a Dante y después sale y dice no descarto que haya otro tribunal de índole superior que justicie eso ¿no? o sea incluso plantea ahí una especie de justicia divina en la cual él no tiene acceso es muy interesante en términos retóricos como hace su exposición después les mostré el petitorio y después algo que es muy que lo sabemos ¿no? el nunca más pero él dice ¿vieron cómo dice? quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad voy a hacer una frase que no me pertenece a mí le pertenece a todo el pueblo argentino nunca más y sin saberlo es trasera ahí hace una operación poética digo muchas veces se cree que el poeta o el escritor tiene que ser una persona con mucha imaginación y que invente mundos yo creo que hay una clase de escritores que son así pienso por ejemplo en Tolkien ¿no? todos esos mundos que inventó o pienso en J.K. Rowling la escritora de Harry Potter no sé viste que te inventa la escuela la escuela los personajes los dispositivos para moverse los villanos pero en líneas generales los escritores no tenemos tanta imaginación entonces trabajamos con con lo dado ¿no? como que nuestra vida cotidiana termina siendo el insumo para la creación literaria entonces muchas veces yo que doy talleres de poesía les digo a los chicos no se hagan mucho rollo con esta idea de la originalidad ustedes no tienen que ser originales ustedes tienen que simplemente trabajar en seleccionar combinar y transformar eso ya es un gesto artístico es un gesto poético no hace falta que se les ocurra la gran idea sobre todo porque como decía mi abuelo que igual lo decía para otras cosas pero decía un poco resignado decía ya está todo inventado decía mi abuelo ya está todo inventado ya está todo inventado bueno lo cierto es que es verdad lo que decía mi abuelo está todo inventado y el poeta lo que hace es generar nuevas combinaciones robarle algo que dice la cajera del supermercado sumarle una línea de pizarnik que le gusta discutir con una idea de Borges digamos que uno puede trabajar en términos artísticos un montón sin que uno tenga una idea original claro citación apropiación algo muy común en otras artes ¿viste Miguel? en el arte plástico en la música el tema del apropiacionismo el integracionismo son moneda corriente sin embargo en el campo literario en el campo poético suele ser mirado con malos ojos el poeta que incurre en estas técnicas cada vez menos igual es como algo que se está discutiendo creo en la contemporaneidad mi generación ponele pero a priori viste hay esta sensación de que la poesía son versos escritos Heidegger decía ser original es querer o sea es querer algo es querer hacer si haces ya estás siendo original no te hagas mucha mala sangre FACU tenés la mano levantada si es solo para hacer un comentario cortito a mi me parece que la expresión lo que más te exige es estar atento identificar situaciones que nos rodean pero que todavía nadie les prestó atención o les encontró forma o les puso nombre y que los escritores me parece que vos haces eso como poeta que un amigo nuestro en común Pablo Tuzón escribe igual o sea identifica cosas que hay alrededor y que cuando él le pone nombre es verdad esto siempre estuvo acá el tema es que yo no lo había visto nada más y tienen ese don y lo que sí me parece que estos escritores fantásticos Freddy Rowling o Tolkien que estabas hablando creo que tienen como buena mano para la mezcla pero tampoco inventan nada o sea los dragones ya se escribió de dragones ya se escribió los elementos como que ya están y sin embargo esos saben mezclar de manera tal que sirve como una buena metáfora de lo que está pasando de por ahí los sueños juveniles digamos de la época por ahí la que escribe Rowling por ejemplo ella utiliza esos elementos como para poder tocar esa fibra que al público le está funcionando en este momento y por eso la pegan pero me parece que es más mano para la mezcla que por ahí la capacidad inventiva de pensar lo que realmente no existe cien por cien me acuerdo hace poco hubo un caso a Jolebeck el escritor francés Jolebeck muy conocido le hicieron una demanda porque robó porque robó estoy entrando en el lenguaje del que instó la acción porque tomó algo que estaba en Wikipedia ella es una locura y él dice el que me denuncia por eso es alguien que no entiende nada de arte como no voy a tomar de Wikipedia hay ahora mucho debate en torno a esto sobre lo que decís de la atención Facu me parece un punto clave hay una poeta llamada Mari Oliver que tiene un poema hermoso que se llama Instrucciones que tiene tres líneas creo que son prestar atención sorprenderse y contarlo es eso ahí termino me parece que ahí hay una clave total y bueno y si te querés poner buscando más atrás los formalistas rusos trabajaban la idea de extrañamiento esta cosa de estar extraño frente a un mundo que todo el tiempo hay cosas para registrar yo en mis talleres trabajo un poco con esas técnicas y sobre todo me da la sensación que aparte que esta idea de ser original vos tenés que ser original me parece que en arte hay dos grandes tipos de ideas ideas productivas e ideas improductivas ideas que a vos te llevan a estar como diría Kerouac en el camino e ideas que te llevan a la página en blanco y en general la idea de vos tenés que ser original te lleva a la página en blanco te lleva a la página en blanco entonces me parece que es muy sencillo salir de ahí si uno se da cuenta de que puede trabajar con todo el texto circundante aparte una ventaja que tenemos es que muy lejos de lo que todos de lo que se pronosticaba siempre se pronostica el fin de la sociedad lectora muchas cosas se pronostican hace mucho tiempo y nunca suceden también la reforma judicial también se viene pronosticando hace un montón de tiempo y nunca termina de suceder pero vieron eso el fin de la sociedad lectora ya nadie va a leer y por el contrario la posmodernidad es estamos leyendo todo el tiempo estamos leyendo todo el tiempo estamos leyendo Twitter ustedes están acá en este Zoom y les llega un mensaje tienen un Google Docs abierto y está el chat que tiene texto y tienen una revista al lado y van leyendo todo al mismo tiempo hay un hay un escritor lingüista también performer estadounidense que se llama Kenneth Goldsmith que dice nos convertimos en especialistas en el arte de estar distraídos ¿no? especialistas en el arte de estar distraídos pero eso hay que aprovecharlo a nuestro favor o sea que en todo ese texto que está dando vueltas uno puede ir tomando cosas y aprovecharlas a favor del arte pero bueno me estoy yendo me estoy yendo por las ramas lo que quería mostrar un poco con el alegato de Estrasera y con la intervención también del Indio Solar y como referente cultural es una cita poética tiene que ser bien usada para que funcione en un juicio oral la mera cita poética no te garantiza absolutamente nada y la utilización de citas poéticas es solamente una parte de todo lo que puede aportarnos la poesía a la hora de alegar en un juicio digamos si en algún momento tenemos la posibilidad de armar un taller de varios encuentros podemos explorar alguna de estas posibilidades pero la verdad que hay muchas cosas más ustedes vieron que los abogados tendemos a ser largueros o sea nos cuesta sintetizar fíjense que esto se da tanto en la escritura como en la oralidad ¿no? está esta idea de que cuanto más escribo mejor para un escrito judicial digo y eso eso yo lo pondría en discusión hay un trabajado en mesa de entradas cuando empecé a trabajar en mesa de entradas de fiscalía de instrucción uno valoraba positivamente los escritos concisos porque podía darles trámite en la urgencia en la urgencia de la cotidianeidad que es de saturación de expedientes el escrito largo uno decía ¿qué es este abogado de cuarta que se quiere hacer el Shakespeare? uno lo que pedía es un escrito concreto conciso y cuando uno hace una exposición en un juicio en una audiencia con un alegato oral también la capacidad de poder sintetizar bien los argumentos de poder ser concreto y ser preciso es algo fundamental para tener en cuenta por el tema de la atención por un montón de cuestiones bueno yo siempre suelo trabajar con la poesía aportándole a ese tipo de intervenciones fíjense también que muchas veces la poesía de la literatura nos ayuda a elegir una historia para contar salvo que seas Stephen King que cuenta 20 historias al mismo tiempo uno como narrador elige algo para contar bueno el abogado también muchas veces a pesar de que tiene tentaciones de un montón de líneas en un juicio oral es valorado cuando vos no desplegas todos tus argumentos favorables elegís dos o tres argumentos favorables que son los que más viabilidad tienen en ese juicio con esos jueces y en esas circunstancias son todas cuestiones que se pueden trabajar para mejorar la oralidad la exposición oral a partir del trabajo con la literatura y con el derecho me voy un poquito más atrás ¿alguna duda con esto? ¿algún comentario? bien me voy un poquito más atrás y vamos a hacer otro puente para mostrar justamente que estamos trabajando con una concepción amplia de la poesía y cómo pueden entrar a trabajar otras disciplinas artísticas a este puente con el derecho ¿se acuerdan lo que le preguntaba ese periodista sobre el final al indio? sobre cómo creía que era el público de los redondos ¿se acuerdan que les dice? ¿cómo crees que es el público de los redondos porque la gente de Neuquén y Santa Cruz es solo la máscara para en realidad tapar las sordas que vienen del gran Buenos Aires ¿se acuerdan de esa pregunta del periodista? está muy adentro del lenguaje periodístico ese tipo de preguntas ese tipo de razonamientos pero también de un sentido común de la sociedad hay hordas en el conurbano qué sé yo con esto no pretendo minimizar ningún drama de la inseguridad en territorios en los cuales no llega el Estado en el cuento que les mandé de Iníguez justamente transcurre en territorio negro en camino negro que es ahí al sur de la provincia de Buenos Aires entre Lomas de Zamora y Chingolo y es uno de los lugares con mayor índice de criminalidad de toda la provincia de Buenos Aires y muchas veces ahí no llega el Estado y la situación es dramática pero habiendo dicho esto uno puede pensar en términos de imaginario social que existe esta idea de los vándalos del gran Buenos Aires que vienen a romper todo de hecho ahí aparece en Crónica Televisado Cadena Nacional el periodista elige hacer esa pregunta hay un texto que es canónico de nuestra tradición literaria que ustedes seguramente conocen porque se dan los colegios argentinos que es El matadero de Esteban Echeverría ¿lo leyeron? El matadero de Echeverría ¿se los dieron en el colegio? El matadero se suele dar porque están los planes de estudio es como obligatorio no zafás del matadero es un gran texto igual a mí me gusta ¿se acuerdan de qué trataba el matadero? Si alguno me ayuda con la sinopsis agradezco quizás pasó mucho tiempo igual El matadero de Esteban Echeverría es un texto que se da a conocer primero en la clandestinidad y después se publica a fines de la década de 1850 en Uruguay supuestamente el texto original sería de 1838 el autor es Esteban Echeverría es uno de los miembros de la generación del 37 en Argentina que serían los autores de formación iluminista liberal económico y político previos a lo que formará la generación del 80 que es el momento en el que se consolida el estado moderno argentino esto es decir finalmente el estado va a tener las características propias de un estado moderno tendrá resuelto su problema de territorio legislación perspectiva económica modelo productivo después de que de años de una guerra civil y una tensión civil puntual después del inicio del fin del periodo de emancipación latinoamericana nacional recordemos que la última batalla emancipatoria es en Ayacucho Perú en 1824 en la década del 20 en lo que hoy es Argentina la tensión social era muy grande entre cual iba a ser la perspectiva de orden político y la provincia más importante es Buenos Aires por el puerto y por el contacto que podía tener económico con el exterior trataba de monopolizar ciertos recursos lo que generaba tensión con el resto de los gobernadores de las provincias o llamados caudillos políticos porque cada cual tenía su ejército en esta situación toma protagonismo quien va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires el brigadier don Juan Manuel de Rosas que por conveniencia de la estabilidad pacífica va a estar en el poder durante 30 años y va a ser recordado justamente por quienes lo vencen como un gran tirano y por otros como un gran líder popular Juan Manuel de Rosas va a tener la particularidad como gobernador de la provincia de Buenos Aires de tener por acuerdo de las provincias en un pacto federal la representación exterior de la Argentina justamente en el año 38 evitando la invasión francesa anglo-francesa a la Argentina de donde recordamos el día de la soberanía nacional el 20 de noviembre en este contexto él había pedido como en las dictaduras romanas la suma del poder público él tenía una última palabra en tanto poder legislativo ejecutivo y judicial y esto lo recordaba como un tirano y los liberales más extremos se refugiaban muchas veces en Montevideo toda la generación del 37 y del 80 de donde se consagran nuestros autores tradicionales patrios Sarmiento el autor del Facundo Mitre quien es el autor de nuestra historia oficial y Esteban Echeverría van a ser personas que van a escribir desde Montevideo, Uruguay que es un país que limita con la Argentina en este contexto Esteban Echeverría va a describir en los días previos a la Pascua una situación de veda de carne que se daba por dos motivos uno el religioso y el segundo había llovido copiosamente durante mucho tiempo y esto impedía el ingreso y salida de cabezas de ganado del matadero que estaba en la zona sur de lo que hoy es la ciudad autónoma de Buenos Aires justamente en el barrio de Mataderos había una ancha avenida que comunicaba directamente con la ciudad puerto en aquel momento una gran aldea y era una costumbre habitual gastronómica el consumo de carne como sigue siendo en Argentina en aquel momento era quizá una especie de monodieta y alrededor del salado de esta carne que se llamaba tazajo para la venta y consumo de carne salada esta carne se vendía en general a Estados Unidos y a Brasil para alimentar a los esclavos era que la actividad del matadero era muy frecuente como en el matadero confluían las clases populares que necesitaban acceder a la carne todo lo que vinculaba al matadero era representación de lo popular y por lo tanto seguramente oficialistas del gobernador esa es la acusación que durante el texto va a hacer Esteban Echeverría con un énfasis muy muy explícito antirrosista antifederal era una situación bipartidista unitarios versus federales y la pluma es fantástica pero para la época Echeverría es un autor romántico es extremadamente grotesco el libro es corto y se los recomendamos mucho hecho este contexto muchas gracias que lujo es un lujo esto en serio pero tal cual es eso todo el contexto que dio Estefanía ahí con detalles que yo nunca podría haber hecho aparte así que muchas gracias pero es esto hay un unitario que sale va a caminar medio que se pierde y en un momento queda ahí en la zona en la periferia de la provincia de Buenos Aires y queda en territorio como decía Estefi territorio rosista es tomado por los mazorqueros por los rosistas por los federales y es sometido a todo tipo de maltratos y ahí como dice Estefanía la pluma de Echeverría es muy precisa y va describiendo con lujo detalles también todo el penar de este pobre unitario que primero primero lo golpean después lo desnudan después lo empalan y después lo terminan violando o sea de hecho por eso hay quienes dicen que la primera novela argentina es El matadero de Echeverría y dicen que la literatura argentina nace con sangre nace con una violación y después es una genealogía de cuántas violaciones hay en la tradición literaria argentina pero bueno hay toda una línea de teoría literaria que alguna vez estuve investigando un poco yo tenía la imagen del matadero de Echeverría me la acordaba y hace un tiempo pude conversar con un amigo escritor Juan Diego Encardona un gran escritor contemporáneo si no lo conocen búsquenlo tiene libros hermosos Villa Celina él justamente trabaja con el retrato del conurbano Villa Celina El Campito Rock Barrial son todos libros en los cuales él explora como un conurbano realismo mágico que un poco viene a discutir con esta perspectiva de la generación del 37 con respecto a qué significa ese territorio está dando esa discusión claramente pero aparte es hermoso como escribe Juan es un genio bueno él me contaba que había hablado con Bruno Stañaro ¿Quién es Bruno Stañaro? Los argentinos acá la mayoría los veo de mi generación recuerdan una serie promediando los 2000 que se llamaba Ocupas ¿Les suena la serie Ocupas? Ocupas era una serie producida por Ideas del Sur por Marcelo Tinelli dirigida por Bruno Stañaro en la cual se retrataba toda la crisis del 2000-2001 es una serie sobre la crisis entonces tenés como unos pibes ahí medio de clase media el protagonista es de hecho Rodrigo de la Cerna un gran actor argentino son como un grupo de pibes que ante la rotura del entramado social producto de la crisis económica y social de 2000-2001 medio que pasan de ser esa clase media baja trabajadora a clase baja entonces terminan todos en una casa que toman son varios los que la toman y están viviendo ahí y de hecho Rodrigo de la Cerna que vendría a ser como nuestro unitario porque se nota en la serie que él es como el más clase media le enseñan a chorear hay un capítulo que le enseñan a robar a él como que lo instruyen en el arte del robo y él medio que duda tiene su duda va al planetario intenta robarle a una vieja no lo logra una serie que retrata ese momento histórico con gran crudeza es muy buena la serie pero hay un capítulo en particular que se llama el más capito en el cual Rodrigo de la Cerna justamente como el unitario de Esteban Echeverría va a buscar a un amigo a la villa a la villa del Doque precisamente sabemos lo que son los monoblocks la parte del Doque es una villa bastante pesada él va a buscar a un amigo allá entonces todo el capítulo es su peregrinar hacia esa zona de la provincia de Buenos Aires cómo va llegando cómo se va enrareciendo el ambiente y justamente la escena no quiero spoilear pero nadie me puede acusar de spoilear una obra de 2001 igual vale la pena verla termina justamente con un intento de violación entonces tenés al unitario Rodrigo de la Cerna que se pierde de la capital se aleja de la zona central va hacia la periferia y en la periferia del mismo modo que sucedía en la obra emblemática y canónica de Esteban Echeverría va a sufrir una especie de violación de la cual después zafa por ayuda al amigo pero se da esa situación puntual es muy interesante escucharlo a Bruno Estañero el director de Ocupas y director de otras películas argentinas como Pizza, Birra y Faso y creo que dirigió varias películas como importantes en su momento que él dice yo automáticamente cuando pensaba esta escena le metí violación no sé muy bien qué pasó pero yo fui por la idea de la violación y justamente en conversación con Juan Díguin Cardona le decía lo que pasa es que ahí está operando el matadero de Esteban Echeverría o sea muchas veces uno subestima cómo la literatura tiene impacto adentro del imaginario social ese filósofo del que hablábamos antes Enrique Marí lo vuelvo a decir hincha de Atlanta Enrique Marí trabaja con el dispositivo de poder y plantea imaginario social y discurso del orden trabaja con estas categorías muchas veces el imaginario social dice Marí prepara el terreno para la llegada de la ley entonces bueno ahí uno va viendo por ejemplo 2003 que se derogó la ley de obediencia de vida y punto final para Marí habría un imaginario social que permitiría la llegada de esa ley también dice él mismo complejizando el análisis dice pero muchas veces la ley es performativa tiene efecto de verdad entonces muchas veces sale una ley y esa ley a su vez genera un imaginario social entonces es muy interesante ver el planteo de Enrique Marí pero lo que voy con esto es que uno a veces subestima el impacto que tiene la literatura en el imaginario social pero Bruno Estañaro parecía haber tomado esa decisión que él dice si tuviera que filmar de vuelta la escena buscaría una vuelta estoy repitiendo el arquetipo del matadero Esteban Echeverría eso es muy interesante de verlo yo creo que eso sucede con algunas obras literarias que justamente forman parte del canon y que justamente han sido institucionalizadas una obra se institucionaliza cuando ingresa a los planes de estudios de un colegio secundario de una universidad empieza a ser un texto obligatorio y formativo para para todos bueno eso de una manera u otra va operando en el imaginario social de las generaciones que vienen le sucedió a Bruno Estañaro y creo que un poco puede condicionar la subjetividad de todes como decía Estefanía Echeverría aparte del matadero tiene otra gran obra lo que decía Estefanía es que es un poeta romántico que es un escritor romántico y en el matadero eso no se ve tanto eso se ve más en la otra gran obra de Echeverría que es La Cautiva La Cautiva es un texto poético con unas descripciones sobre la pampa increíbles sobre el silencio de la pampa sobre el horizonte está escrita en su mayoría en octosílabos al igual que Martín Fierro no está todo en octosílabos como en Martín Fierro el octosílabo es el lenguaje de la conversación rioplatense decía Lugones es el paso de los caballos bueno La Cautiva de Echeverría es un poco más compleja tiene parte de octosílabos pero tiene también otro tipo de silabismo trabaja con un montón de cuestiones formales un gran texto y La Cautiva lo traigo porque tiene también su correlato pictórico en una pintura hecha por de la Valle a ver si la conocen tienen esta obra ¿les suena? La Cautiva La Vuelta al Malón perdón de Dera Valle pero que entra en diálogo total con La Cautiva de Esteban Echeverría miren ahí está La Cautiva ¿no? La Cautiva Blanca hay un montón de historias de cautivos en ese momento hay cautivos de los dos lados aparte ¿no? los indios que se llevan a a una mujer blanca también hay experiencias de indios que tuvieron que vivir en la entre comillas civilización Borges tiene un montón de cuentos también en los cuales trabaja la idea de la cautiva pero miren acá en este cuadro ¿cuántos usando el código penal cuántos delitos podemos encontrar? Este es un rapto ¿no? una pil una privación ilegal de la libertad por decirlo en términos exactos ahí atrás hay un cáliz ¿no? se robaron un cáliz sacrilegio acá hay un al costado ¿ven? un maletín un maletín hay robo liso y llano bueno un robo un hurto algún tipo de daño a la propiedad se han robado algunos caballos hay caballos blancos hay caballos que no son propios de los indios robo de ganado podríamos pensar también en sedición hay un montón de hay un montón de delitos de delitos penales incluidos en un solo cuadro este cuadro está exhibido en el Museo Nacional de Bellas Artes que chequeé hoy abrió yo como estudiante de Derecho tenía tiempo libre saben que la Facultad de Derecho está muy cerca del Museo de Bellas Artes entonces me iba ahí a a ver qué pasaba en el museo y este cuadro está en un lugar central del museo vos entrás al museo y es imposible en otra parte con este cuadro ¿no? con esta representación del clivaje civilización y barbarie está en un lugar central no te queda otra que verlo y admirarlo porque aparte es un cuadrazo y yo acá que vio en Santelmo estoy muy cerca de la casa del pintor de la valle está la placa acá sobre el pasaje Yufra y la cautiva de Esteban Echeverría tiene este correlato adentro de la adentro de la pintura bueno viste hay gustos para todo Miguel a mí este cuadro igual me ah ahí atrás ¿qué obra es esa? ah tenés mucho igual tenés un montón de obras Madre coleccionista ah mirá es interesante ver como este mismo cuadro o sea uno a veces subestima lo que decía antes uno subestima el rol de la literatura en la formación de la imaginaria social ahora sin embargo pareciera que el rol el lugar de este cuadro de la valle en la pintura nacional y en la representación del clivaje civilización y barbarie es super identificado por muchos artistas plásticos fíjense si no las versiones que han habido de este mismo cuadro miren les voy a mostrar la versión de el pintor Daniel Santoro pintor de la tradición nacional y popular hizo su cover podríamos decir de el cuadro de la valle se llama Victoria Ocampo mira la vuelta del malón ahí adentro de esa cajita que parece como un televisor pero en realidad es una casa es una casa que detrás tiene una gran biblioteca y un sillón muy concheto está Victoria Ocampo representante del grupo sur representante de la alta cultura argentina ella desde afuera observa la vuelta del malón y hay una tercera versión de este cuadro de los últimos años del pintor de San Fernando Alberto Pasolini que es la versión feminista miren acá son mujeres la vuelta del malón son mujeres están cometidos los mismos delitos acá está el robo está el cáliz está el maletín y lo que cambia es que la cautiva en realidad es un cautivo se llama Malona y es del pintor de San Fernando Pasolini esta era otra cuestión que me gustaba plantear porque y lo planteo bien así rápido porque para mí la verdad que la poesía tiene que percibirse en el sentido más amplio posible el poeta Juan L. Ortiz un gran poeta argentino decía la verdadera poesía es la que se percibe la anterior a su expresión como si la escritura de versos pudiera ser una consecuencia posible de esa verdadera poesía que es anterior y que tiene que ver con un buen vivir con un observar como decía Facu antes con un estar atento pero no restringimos la poesía a la escritura de versos eso sería malo para la poesía malo para nosotros y malo para el mundo me interesaba también traer cuadros pintura arte plástico para mostrar de qué modo se lo podía utilizar para trabajar algunas cuestiones adentro del campo jurídico son seis menos ocho y también quería dejar abierta un poco la el ánimo a claro sí de hecho Bob Dylan premio Nobel de Literatura eso ocurrió hace un par de años y es un gran cambio ¿no? es la primera vez que la Academia Sueca premia a un cantante popular que de hecho eso es 100% así ¿no? ¿quién podría dudar que las canciones son poesías? solamente los críticos literarios honestamente ¿no? es algo que todos nosotros repetimos todo el tiempo canciones en voz alta nos aprendemos canciones que son poemas claramente bueno Steffi quería dejar abierto un poco a algún comentario alguna pregunta la verdad que me han quedado un montón de cosas afuera pero que bueno que podemos continuar en octubre falta un montón tenemos manos levantadas así que podés darle la palabra a quien consideres yo solamente para dejarles dicho que se fijen en cuáles son sus prejuicios porque es un poco de lo que hablaba el cuadro de Santoro en el matadero Esteban Echeverría no se describe la violación se describe la tentativa el perro unitario revienta de rabia sin ser violado pero la idea de que en la periferia popular te pueden profanar analmente está constantemente en la idiosincrasia de quien observa a lo popular como el malón exacto sí manos levantadas estás muteada no se escucha creo que hay que activar el micrófono ahora sí perfecto la idea de la violencia más modernamente con Lamborghini por ejemplo el tema de la violación estremecernos y creo que Bömer tiene un artículo que creo que se llama una orestiada para la Argentina en donde dice algo que un poco ha estado sobrevolando en todo lo que has dicho cómo nacemos a la literatura y a la vida ya contemporánea casi la Argentina desde se ha dicho mucho desde el contrabando pero se ve más que tanto Facundo tanto Echeverría en la cautiva y tanto ese separarse cierro al lado de Cruz cuando en un momento decide yo me voy a poner al lado de donde está la verdadera lucha y deja de ser la especie de policía que era infringiendo todas las reglas de lo que puede ser un establishment digamos como si bien Borges elegía mirado a Europa con la mirada del Facundo versus el Martín Fierro yo no estoy tan segura ni creo que lo hayas afirmado pero puede sobrevolar que el hecho que sea popular y el Martín Fierro o cualquier otra cosa sea recitada o conocida o repetida popularmente o mayoritariamente de patrón de virtud versus algo que no sea tan repetido mayoritariamente pero si sobrevuela la violencia desde que no se respeta la ley en lo que leemos en la literatura y lo mismo pasa en la vida no respetamos la ley somos medio anárquicos y eso bueno me parece una una interrelación muy interesante entre literatura y más que el derecho trasciende el derecho la vida bueno el derecho tiene buena parte de la vida y después otra cosa a mí me encantan las aliteraciones ¿no? este desde chiquita en el colegio con las aliteraciones tenían los ingleses ahí pero no estoy siguiendo una ilación yo también abro muchas ventanas no estoy haciendo un sos sos como yo de los que hablamos entre paréntesis me encanta esto que decías de las citas a la sentencia yo vengo del medio judicial y hago mucho esfuerzo porque me divierto por suerte tengo un grupo de chicas que es un jugado bastante femenino por eso digo chicas ¿qué jugado estás Patricia? perdón en el contencioso administrativo ciudad ah contencioso este y bueno tenemos un grupo con intereses bastante diversos pero que la belleza desde donde pueda verse no necesita ser literatura arte general o la belleza en la fialdad bueno y solemos poner perifrasis un un párrafo alrededor de la sentencia pero que encabece la sentencia a la vez ¿no? y esto de las literaciones es porque por ejemplo a mí me dice mucho que una sentencia tenga un introito un encabezamiento en general es poético no 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 es forzoso y por ejemplo con todo este tema que en ciudad pasa tanto de la pobreza la alienación etcétera donde ese tema esté inmueble hemos solido incluir una frase que no es que sea conocida en la literatura pero si tiene esto a la alteración que dice tomar con naturalidad la pobreza acoraza el corazón y opaca la inteligencia fue dicho por alguien que nadie conoce misiones no importa pero vi la frase y me encantó de entrada y un día descubrí que se podía poner acá pero por supuesto que aparte además en derecho llama quien es la loca que se le ocurre poner esto una sentencia la sentencia esas cosas no se ponen y ahí está todo el establishment jurídico muteando igual los que te critican son los mismos que no pueden hacer una sentencia con migración razonada y que después eso no se hace no es electivo además hay gente que no le gusta que no se haga siempre lo mismo en muchos ámbitos no son el derecho no es solo ponerlo o enmarcar el pensamiento en lo que uno va a escribir sino que dentro del texto está entrelazado en el medio del texto cuando se va hacia el fondo se da una explicación hablando del tema por el cual viene el cuento es el marcamiento y te lo digo porque vos al revés tenías una una idea como como que ponen para floripondear o para hacerse los culturosos las culturosas etcétera pero bueno cabe otro cabe hacerlo como juego juego muy serio que que ambiciono sente incluso desde una imagen de desestructurar como no se acostumbre a hacer eso bueno a ver si desestructurando por ahí en vez de desarrollar por más que luego se la desarrolle en la sentencia por ahí alguien ve ya dentro de esas dos líneas y dice ah bueno acá vamos a hablar de otra cosa no vamos a hablar del derecho la línea la norma etcétera contencioso en su ciudad que está trabajando esos abordajes yo el diagnóstico que tengo y tengo que admitirlo tiene más que ver con la justicia criminal ordinaria y la justicia feral contencioso más de conversaciones con amigos pero hay algo ahí del contencioso bueno de hecho yo en la carrera hice orientación de derecho administrativo me interesa me interesa la cuestión y ahí conozco los mejores escritores que conozco trabajan en la sala nacional de contencioso administrativo hay ahí un grupo de personas que están escribiendo en serio y demostrando que también podríamos pensar las sentencias como un género literario que es algo que acá ni llegamos a insinuar pero que yo creo que lo que decís vos un poco también abre la puerta a pensar a pensarlo de hecho hasta podríamos pensar al derecho como un género literario subsidiado por el estado bueno hay un montón de cosas para pensar muchas gracias Patricia y un placer conocerte había hace mucho un juez yo empezaba a ejercer la profesión así que señales Federico Pelser que estaba en civil escribía novelas con un trasfondo más penal que civil era bastante bueno le va a dar muchísimo lo que pasa que eso me impactó porque yo era chica y lo veía como una cosa que llamaba la atención un juez escribiendo novelas pero el derecho administrativo aparte de lo político que es por el hecho que siempre está presente el gobierno en la sentencia también hace que en este momento de Pondeña con tanto dolor tanta zozobra llame mucho más a la humanidad de las juezas digo las juezas porque tanto tiempo se habló en masculino que yo ahora hablo todo el tiempo en positivo así que son todas juezas aunque haya jueces porque me recito al les me parece más divertido poner somos todos juezas somos todas juezas que poner el les después no moro yo no quiero pasarme el horario de la merienda de muches yo soy solo inclusivo Patricia ya lo tengo bien incorporado sobre todo para las clases para escribir no me sale tanto pero para la oralidad se me empezó a dar fácil está ahí Juan Gabriel Le damos la palabra después cerramos Juan que estuvo desde temprano y después bueno Edgar Moya tenía un problema con el audio no sé si quería decir algo pero le quedó la mano levantada de antes así que Juan cerraríamos con vos y bueno invitarlo siempre para el 20 de octubre Juan tenés la palabra bueno muchas gracias Tomás excelente como siempre ya te he escuchado en otras oportunidades muy contento de hacerlo nuevamente bueno un montón de cosas para decir pero dado el tiempo voy a hacer lo más breve posible a modo de si te sirve contribución ya que salió el tema de la violencia y que vos arrancaste con una suerte de argumento autoritativo pensando en un juez de la corte local hay un juez de la corte interamericana ex juez de la corte interamericana que ahora está en la corte internacional que es Cansado Trindade que lo utiliza mucho las relaciones entre derecho y literatura y en el tema de la violencia hace un voto personal extraordinario sobre la base del ensayo sobre la ceguera de Saramago y lo utiliza nada menos que en el fallo Castro Castro versus Perú que es el fallo de la corte interamericana donde por primera vez aplica la convención Belén do Pará te lo digo porque bueno si es extraordinario el fallo y Cansado Trindade siempre él utiliza sus sentencias alguna referencia literaria pero lo hace construyendo su propio argumento en el caso este hace todo un desarrollo de cómo el factor bueno en filosofía el tiempo y el derecho cómo va contribuyendo los distintos tipos de violencia sobre mujeres sobre mujeres embarazadas sobre mujeres privadas libertad y sobre las mujeres que van a reclamar a la corte y que esperan 14 años para tener una sentencia cómo los distintos procesos temporales van afectando las distintas realidades de estas personas a mí me pareció interesante la otra cuestión vos sabés que yo lejos de ser una cuestión de placer lo mío del derecho a literatura es una es una cuestión de trabajo yo lo veo como una situación epistémica desde una concepción de la filosofía del derecho hermenéutica argumentativa donde bueno lo trabajo desde ese lugar y en este sentido quizás sea oportuno recordar la relación de derecho como literatura y quien lo desarrolla o a partir del desarrollo de Ronald Dworkin donde él hace una comparación entre una teoría literaria que es la teoría de la recepción literaria de cómo es el lector de un texto literario novela poesía el que termina construyendo el sentido y dotando de sentido para aplicar esa esa posición a la interpretación jurídica entonces sabemos que Ronald Dworkin para él el derecho es básicamente interpretación para decirlo así a grosso modo y resumidamente grotescamente pero bueno entonces en definitiva cómo nos vamos desprendiendo de lo que nos han enseñado en las facultades sobre todo los que ya tenemos algunos años de la voluntad del legislador no mira voluntad del legislador no sin un derecho hoy constitucionalizado y de principio de fuertemente atravesado por principios en definitiva me interesa lo que piense el aplicador del derecho más que lo que dice el legislador porque va a ser él el que termina interpretando entonces ese juego que hace Edwardin me pareció también interesante bueno nada quería esta pequeña apostilla y bueno felicitarte nuevamente y felicitar a la universidad realmente quienes hace mucho bueno no sé si sabés pero mi tesis doctoral giró sobre el derecho de literatura sobre todo en temas de casos difíciles tienen yo he presentado me he cansado de mandar proyectos para que se establezca en la currícula oficial así que cuando una universidad abre estas puertas lo mismo que pasó con Jorge en la UBA casi somos unas células dormidas en el mundo forense que estamos tratando de despertarnos y bueno creo que vale la pena en un derecho que se ha probado que la superespecialidad no sube no sirve no da soluciones entonces que debemos recurrir a la interdisciplinaridad y en esta y en esta concepción de una filosofía del derecho no desde la filosofía que es propia de los filósofos que aplican su sistema filosófico y donde el derecho es una cuestión más de la realidad social tampoco una filosofía desde abajo en la clasificación tradicional de Bobbio sino una filosofía del derecho desde el medio donde aportemos antes un compañero hablaba de la economía bueno sí también y tenemos que animarnos a hablar de economía de sociología de este hablan ustedes de las cuestiones de psicología sí por supuesto y también la literatura sean disciplinas científicas o no pero hay que traerlas y debemos animarnos y embarrarnos o sea jugar ese ese partido porque la realidad humana es tan compleja y el derecho está regulando esa complejidad así que bueno nada más y felicitarlos nuevamente a la universidad y a vos Tomás un gusto no qué placer escucharte Juan Gabriel la verdad que siempre me encanta escucharte y ahí anoté el fallo de Castro Castro sobre Perú me parece un dato que para mí cuando te tiran el dato de algo que estás trabajando es hermoso así que me viene como anillo al dedo y es muy bueno tu aporte porque yo ahí en el en el fragor de la exposición había olvidado mencionar al derecho como literatura que bueno que Dworkin es su máximo exponente tenemos ahí de verdad siempre hablamos de la escritura en cadena digamos que el juez es como el escritor de una novela escrita en capítulos vieron como una novela escrita a varias manos en diferentes capítulos el juez un poco también tiene que conocer el hilo de la narración los antecedentes hace un trabajo muy interesante ahí Dworkin y también Balkin con la semiótica es otra faceta que no avanzamos y que es derecho como literatura y que Juan Gabriel trae acá bueno un placer escucharte espero que prontamente podamos converger en algún ahí congreso de derecho y literatura de nuevo estaría re lindo y Miguel ahí dijo bueno no nos olvidemos de citar las normas desde ya con el derecho y la literatura no resolvemos un caso o sea con la literatura no vamos a resolver un caso y siempre es muy importante creo que va del suyo es algo medio obvio pero lo aclaro esto no es una incursión sobrante hippie y sistemática sino que es justamente después de muchos años en el campo del derecho tratando de entenderlo de la mejor manera tratando de conocer sus intersticios sus fallas y teniendo una mirada crítica porque como decía Juan Gabriel la perspectiva de derecho y literatura abreva a una teoría crítica que es parte de la filosofía del derecho así que bueno esa es un poco la propuesta me parece que no sé si Estefanía si hay algo para agregar yo me quería despedir citando a Charles Lamb que es un un escritor estadounidense que dice algo que para mí es muy lindo que es lo digo en inglés lawyers were kids once I suppose ¿no? que podríamos traducirlo como los abogados alguna vez fueron niños calculo y a mí siempre esa frase ahí la tengo medio la tenía en un imán en mi en mi trabajo anterior y me ayuda también a no perder esa capacidad de juego me parece que los abogados también tenemos que mantener esa conexión vital con lo que hacemos y el arte y la literatura es muy importante para mantener la llama encendida también muchísimas gracias a todas a todos saludos a todos nuestros y nuestras amigas gracias Tomás una vez más ha sido un lujo bienvenidos y espero que permanezcan en la Universidad de San Isidro nuestra universidad comunitaria así que los esperamos el 20 de octubre y antes con otras actividades muchas gracias muy buenas tardes feliz merienda sigan leyendo perfecto gracias muchas gracias chau chau